Nosotros, colegas, saludamos, colegas, saludamos esta acta de acuerdo. Si hay que mejorarlo, colegas, si hay necesidad de mejorar esta acta, colegas, y tengamos que suscribirlo como Arequipa o como Nacional, colegas, lo vamos a tener, colegas, la huelga Nacional, colegas, y esta acta la tendremos que suscribir, colegas. Pero sin intereses, ni objetivos personales, ni políticos, colegas. La huelga no se vende. La huelga se ha detienido. Colegas. La huelga no se vende. Vuelvo a pedirles a ustedes que en mi cabeza, colegas, está el sentimiento del maestro, del maestro de provincias que sufre día a día, del maestro que está en la provincia de Arequipa, cuando tenemos que trasladarnos a nuestras instituciones educativas. Es en mi mente de recuperar al maestro sin dignidad, colegas, pero no divididos. Vamos a ir en un solo horizonte, en un solo río. No ha vendido la huelga. No ha vendido la huelga. Castillo, amigo, Arequipa está contigo. Castillo, amigo, Arequipa está contigo.